Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Mundo Deporte? Sean bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, vamos a tenerles como siempre la actualidad del Junior de la ciudad de Barranquilla que, bueno, tendrá semana de descanso, este fin de semana, jornada de descanso, el domingo, porque bueno, el partido antemillonario se está previsto para el próximo sábado, de acuerdo a lo que ha dicho la... El Gadimayor, bueno, hay noticias, señoras y señores, del partido con River Plate y hay buenas noticias para Junior de ese partido frente a los argentinos que es crucial, como todos los encuentros que tiene el conjunto tiburón en este torneo surcontinental, ya le vamos a contar, también le tendremos la información del América de Cali, vea usted, oh sorpresa, el América, que va a jugar también su partido de Copa Libertadores en sede que nadie se imagina, pero se los voy a contar aquí, de inmediato, en este informativo de Canal Mundo Deportes. Y comenzamos, mis amigos, de Canal Mundo Deportes, continuando con la actualidad del Junior, que luego del empate, uno por uno frente al equipo de Fluminense, ya está de regreso en la ciudad de Barranquilla y prepara el encuentro, el compromiso del próximo miércoles frente a River Plate en calidad de local. Bueno, anteriormente al horario de que estamos haciendo este video, se había manejado de que ese partido se estaba estudiando la posibilidad de una sede alterna por los desórdenes que continúan en la ciudad de Barranquilla y en toda Colombia, especialmente en Barranquilla, donde en las últimas horas se han presentado desórdenes. Sin embargo, la CONMEBOL, la Confederación Suramericana de Fútbol, ha determinado ya las plazas para los encuentros de Copa Libertadores de América. Y ha manifestado y ha confirmado que el partido entre River Plate y Junior, por la cuarta fecha del grupo D, se juegue en Barranquilla. Ya está determinado. Claro, que depende, por supuesto, de cómo esté la cosa, cómo esté el panorama, cómo esté el tema del orden público ese día en la ciudad. Recuerden que el partido no será en el Metropolitano, será en el Romelio Martínez y será a las 7 de la noche en el estadio de la calle 72. Para aquellos que no conocen el tema, el estadio Metropolitano queda un poco más hacia la periferia, hacia el sur de la ciudad, más cercano a otro municipio que se llama Soledad, ahí en la frontera, es decir, más lejano para los equipos que se hospedan en los hoteles importantes de la ciudad que están al norte. Es decir, hay una mayor distancia de desplazamiento entre el hotel y el estadio. Sobre todo porque tienen que pasar por una zona que tiene barrios populares y donde habitualmente ocurren protestas, que es la avenida de la Circunvalar. En cambio, el Romelio Martínez queda en una zona céntrica de la ciudad, una zona, digamos que, reconocida y donde es fácil el acceso, a pesar de que es populoso. Es decir, hay mucha gente alrededor, hay muchos centros comerciales, hay mucho comercio. Pero en ese aspecto, digamos que puede ser más seguro allí el tema de custodiar el escenario. Además que el Metropolitano no lo van a ceder porque están trabajando allí por el tema de la Copa América, no hay iluminación y por esa razón la Comebol eligió Romelio Martínez. Pero ¿por qué decidieron? ¿Por qué finalmente la Comebol permitió que Junior jugara en Barranquilla? Le exigieron a Junior un oficio de las autoridades locales, en este caso de la alcaldía de Barranquilla, quien por supuesto envió el oficio y de esa manera avaló la Comebol el partido de Junior frente al equipo de River Plate. Esto sin duda es una gran noticia. Gran noticia porque el equipo no sale de su sede natural. El equipo conoce el Romelio. Junior conoce su ciudad. Es evidente que si Junior, como ocurrió antes Fluminense, jugar en Guayaquil, por supuesto una gran ciudad a propósito de todos los hermanos de Ecuador, muy amable por acoger al Junior de esa forma, pero esa no es la sede del equipo. Podría tener el mismo clima, podría tener la misma humedad, pero no es lo mismo jugar en tu casa que en otra ciudad, a pesar de que tenga similares condiciones climatológicas. Y eso pues, esa sede de Guayaquil fue una sede neutral. Esta vez Junior va a jugar en su casa, en su sede fija. Ojalá hubiese sido el Metropolitano a las 3 y media, ¿verdad? Pero bueno, el Romelio también Junior entrena allí. Es una cancha más pequeña que la del Metro, pero de todas maneras tiene unas dimensiones importantes. Así que en ese aspecto es muy, pero muy buena noticia. Esperemos que las cosas transcurran con normalidad, que no haya desórdenes, no haya más desvane, porque o si no, el partido se lo van a llevar para otra sede, como ocurrió antes Fluminense. Muy seguramente Ecuador o Lima, como le tocó a Alto Lima. Bueno, muy bien, perfecto. Eso en cuanto a Junior. Y la otra noticia que tiene que ver con Barranquilla tiene que ver o está relacionada con el cuadro América de la Ciudad de Cali. ¿Por qué? Porque el América también va a jugar su compromiso de Copa Libertadores en Barranquilla. Sí señor, así es. El América jugará también en la Ciudad de Barranquilla frente al Club Atlético Mineiro. Bueno, es una lástima que no se puede acceder al estadio, ¿no? Porque tendríamos aquí dos partidos importantísimos. El América frente al Atlético Mineiro el día jueves será por la fecha 4 del Grupo H en el estadio Romelio Martínez. Se confirmó ya. Entonces el América deja su sede en Bucaramanga, donde actuó en el primer partido como local y ahora utiliza la sede del Romelio Martínez. Y el otro partido que es el juego entre el equipo Atlético Nacional y Club Nacional de Fútbol, el Bolso. El Bolso, como le llaman al equipo nacional uruguayo, se jugará ya confirmado en el estadio Bernal Ramírez Villegas de Pereira. También el día jueves. Grupo F. Entonces Nacional confirma su sede también para la ciudad de Pereira. Esperemos que todo esto transcurra en la normalidad y los equipos colombianos puedan actuar en sedes de Colombia. Porque eso se ve realmente muy feo estar jugando, por ejemplo, los equipos colombianos utilizando Asunción como equipos errantes, por allá perdidos. Y al final resultado negativo, ¿no? Equidad perdió, Santa Fe empató, Nacional perdió, en fin. Junior en Guayaquil también de visitante prácticamente no pudo ganar. Le fue mal. O sea, no es una buena experiencia sin duda alguna esto de cambiar sede para los equipos colombianos. Bueno, mis amigos de Canal Mundo de Deportes, es la información que teníamos pendiente. Ojalá para ese partido contra River pueda estar ya Teófilo Gutiérrez, aunque todavía está en duda. Pero este es un tema que vamos a analizar en el transcurso de los días para ver si el jugador de la quinita puede por fin enfrentar al antiguo equipo de sus amores en Argentina, el River Play. Gracias por ver el video.